Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimia y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Y como veis esto es el vídeo de antes de la Liga Pokémon Que la Liga Pokémon será hoy domingo 5 de octubre de 2014 a las 6 A las 6 de la tarde horario español Y pues nada, lo que vais a ver es como he estado farmeando al equipo Los he subido a todos a nivel 60 Porque sí, porque... pues eso, porque creo que es el nivel más aceptable No sé a qué nivel estarán los de la Liga Pero bueno, haré la Liga en directo, sí Y a ver, lo más importante En el vídeo no va a salir el nuevo Pokémon de... De... a ver si me sale, coño De... de la Liga Que uno de los 6 Pokémon que estáis viendo ahora se va a quitar Y he metido uno nuevo, lo puse en mi Twitter Así que alguien ya lo sabrá, no lo sé Pero bueno, espero que disfrutéis del vídeo Así con la musiquilla se os haga menos Y... pues nada, son... Nada, como estáis viendo 10 minutos Nada de cómo farmear el equipo Entenderé que no lo queráis ver Pero bueno, aquí me tenéis a mí hablando hasta que pare de hablar Claro está Y... pues nada, que uno de estos 6 Pokémon no va a estar en la Liga Pokémon Va a estar otro Pokémon Que ya veréis en la Liga de Zeri Y seguramente se quede hasta el final No sé, ya veré en la siguiente región Que no sé qué... No sé ni qué gimnasios aparecerán Ni... ni qué Pokémon me podrán aparecer Espero que sean Pokémon buenos Y podamos hacer algún cambio así guapo en el equipo Y... pues nada, gente Os dejo con lo que queda de vídeo Con la musiquilla ahí de la Ruta 1 Para amenizaros el vídeo Entiendo que no lo queráis ver Pero si lo queréis ver A mí me alegaráis un montón Y... pues nada, gente Lo que siempre os digo Un like ayuda Un comentario más Ponedlo en favoritos Ponedlo en vuestra lista de reproducción favorita Para verlo todas las veces que queráis Y nos vemos a las 6 en la Liga Pokémon en directo Y hasta entonces Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!